Hoy se ha clausurado con la entrega de diplomas el taller de cocina y hostelería del plan de integración gestionado a través del área de servicios sociales, un taller que se ha desarrollado en las instalaciones del centro Lucas Blázquez y es uno de los tres que se engloban en este plan junto al taller de pintura y el de apoyo escolar. En concreto, en el taller de cocina y hostelería han participado nueve alumnos y alumnas de entre 17 y 23 años. Se trata de jóvenes en situación de vulnerabilidad que han abandonado sus estudios y que encuentran en esta actividad una mejora de sus capacidades de empleabilidad, ofreciendo una oportunidad tanto a nivel de inclusión social como económica y que, como explica Elvira Lozano, técnico de servicios sociales, siempre cuenta con un balance muy positivo en los resultados. El balance, la verdad, que es bastante positivo. Nuestra finalidad siempre es la integración laboral y, bueno, pues también muchos de ellos retoman el tema de los estudios, que es algo muy importante para nosotros, teniendo en cuenta que son chicos, muchos de ellos que abandonaron tempranamente el tema de los estudios y que no tienen a día de hoy la ESO. Es una oportunidad laboral que se les da también para su integración. Normalmente, pues la situación que arrastran es de un largo periodo sin encontrar trabajo también y desde que abandonaron los estudios, pues lo bueno que tiene esto es que es encontrar una motivación para ellos volver al mundo laboral o al mundo educativo. En el taller se imparten, además de los contenidos más prácticos, otras materias teóricas para dotar de más herramientas a los jóvenes, así como hábitos sociales, igualdad o prevención de riesgos, contando con otros servicios del Ayuntamiento. La concejal de Bienestar Social, Cristina García, felicitaba a todos los alumnos y alumnas por haber superado el curso, que reconoce que es una buena herramienta para conseguir que los jóvenes tengan una oportunidad de volver al mercado laboral aprendiendo un oficio. Hoy los alumnos y alumnas recogían sus diplomas de fin de curso junto al carné de manipulador de alimentos. Tienen una situación de vulnerabilidad, de baja autoestima, un abandono temprano, un fracaso escolar que al final no están ubicados en ningún sitio y les cuesta encontrar ese trabajo y esa inclusión social. Creo que a través de estos talleres, como habéis visto, están muy contentos porque al final se consigue nuestro objetivo principal que es volver a estar en el empleo y en la sociedad. El plan de integración se completa con las prácticas reales en empresas hosteleras de la localidad a través de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y siete de estos establecimientos, como Tapería Rupert, Café Barcañas, Hotel Ideal, Hotel Juan Carlos I, Pastelería Sol y Cafetería Julia, a los que la edil del Gobierno agradece su colaboración y satisfecha de que cuatro de los alumnos del taller hayan conseguido continuar con un contrato de trabajo en cuatro de estos establecimientos. Luego a la hora de la verdad hay que irnos a la realidad y al día a día. Y entonces han podido realizar esas prácticas gracias a que estos restaurantes nos han dado esa posibilidad de participar con nosotros y de llegar a un convenio para que ellos puedan realizar las prácticas y luego gracias también porque de ahí han salido cuatro chicos que van a trabajar y que en un futuro esperamos que los siguientes también puedan trabajar porque están capacitados, se lo merecen y pueden hacerlo. Nueve alumnos que han realizado el curso, cuatro de ellos, tenemos la suerte de que han encontrado trabajo, hoy ya mismo una no ha podido venir a recoger su certificado porque ya está trabajando, se les ha entregado el diploma del curso, ese certificado de prácticas que han realizado y también pues el carnet de manipulador de alimentos. Agradecimientos también para el monitor del curso por su implicación en el taller y por haber sabido motivar a los alumnos y alumnas y agradecimientos para los trabajadores y trabajadoras de servicios sociales del Ayuntamiento por el trabajo minucioso, eficaz y callado que realizan al ser un área muy sensible dentro de los servicios del Ayuntamiento. Un tipo que trabaja de servicios sociales que la verdad es que son un equipazo de los mejores que tenemos yo creo que en toda la provincia creo que somos además cabecera y muestra de todo lo que hacemos, muchos pueblos se ponen en contacto pues para conocer la labor que se realiza desde servicios sociales porque es muy importante y luego pues también son muy eficientes todos los trabajadores que tenemos en servicios sociales. El monitor del taller Juan José Alonso afirma que ha sido una buena experiencia destacando la implicación y ganas de aprender este oficio de los alumnos y alumnas que dice que lo han aprovechado muy bien, no solo en el aprendizaje de las materias del curso sino como forma de motivación y fomento de su autoestima, aprendiendo capacidades sociales, disciplina y creándoles una expectativa de futuro. Lo hemos aprovechado mucho, ha sido muy la verdad que creo que constructivo para ellos, han puesto ganas, han puesto ilusión y creo que han conseguido el objetivo del curso que es que muchos se queden a trabajar donde han hecho las prácticas y que tengan una segunda oportunidad que yo creo que es algo muy importante que todos necesitamos, una segunda e incluso una tercera oportunidad. Y conmigo desde que hemos empezado se han portado muy bien, se han volcado, yo creo que también ellos han visto que yo les tendía la mano y que yo intentaba ayudarles y la verdad es que el balance ha sido muy positivo bajo mi punto de vista. También los alumnos valoraban la experiencia muy positivamente ya que además de aprender un oficio relacionado con las labores de cocina o servicio en hostelería, han podido compartir con sus compañeros el aprendizaje, desarrollando sus habilidades sociales y encontrándose ahora más seguros a la hora de dirigirse a una empresa a solicitar un puesto de trabajo. El cambio lo he visto en que, en verdad, como él dice, ha encendido su mano para ayudarnos y pues la verdad que todos nos hemos ido ayudando poco a poco y antes pues no, en verdad no había compañerismo, era cada uno por su parte y pues ahora lo mejor es que nos ayudamos uno a otro y podamos enseñarnos uno a otro. Aparte de no haber sabido nada ni saber nada de cocina y haber entrado sin saber nada y ahora saber y haberme quedado después de hacer las prácticas pues me da mucho gusto la verdad y... ¿Has encontrado trabajo? Sí, la verdad es que sí. Estoy orgullosa de que he hecho algo bien. ¿No sabías nada de cocina ni de... no tenías experiencia? No, hemos aprendido aquí entre todos los alumnos que hemos estado súper bien todos, con el profesor. Añeros y yo queremos darle las gracias a Juanjo y a Elvira por hacer que el equipo salchicha salga adelante. ¡Equipo salchicha!